Queda una relación tóxica de ambos lados. 6ix9ine compartió una serie de videos por sus redes sociales que mostraban a una violenta Yailin. Tekashi y Yailin continúan siendo el foco de atención tras su controvertida confrontación que llevó a la dominicana a enfrentarse a la justicia estadounidense, tras unos videos virales en los que ella aparece atacándolo e incluso portando un arma. Pese a ello, los días posteriores han estado llenos de detalles sobre la relación problemática que mantienen estas dos personalidades conocidas, ya que se alega que la reacción de la rapera fue supuestamente en autodefensa por presuntos abusos físicos. Según los informes, él habría eliminado pruebas en videos de estos abusos y llegado a retener su pasaporte. De acuerdo con la versión del cantante, ella está pasando por problemas mentales, especialmente después del parto, y necesita apoyo, algo que él dice haber estado proporcionando, incluso pagando la fianza para liberarla de la cárcel. No obstante, las últimas declaraciones de Santiago Matías a People en Español han avivado la llama de esta herida aún abierta. Matías, reconocido por conducir el programa Al Ufoque, reveló una llamada de Yailin pidiendo ayuda por maltratos de su pareja días antes. En múltiples llamadas que me hizo, ella me contó que él eliminó los videos donde él agregó, afirmó el comunicador. Había golpices cuando él se aburría o se sentía frustrado. La golpeaba, pero ella también era violenta, agregó, mostrando la relación tóxica entre los dos famosos que iniciaron su romance este año. Él exhibe videos de agresiones de ella hacia él, lo que llevó a su arresto por parte de la policía. Sin embargo, muchos testigos han comenzado a hablar y estamos recuperando más información. Declaró, añadiendo que sus amigos más cercanos, que compartían viajes, cenas y momentos con ellos, estaban al tanto. Esta situación entre Tekashi y Yailin ha estado ocurriendo en privado durante meses. Concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!